Hola, ¿qué tal chicas? Estoy aquí con Sergio Erasmo, Senior Artist de MACX. Cuéntanos qué vamos a hacer hoy día. Hoy vamos a estar trabajando un poquitito de cómo lograr piel perfecta, cómo tapar y cubrir manchas, cómo lograr las camuflantes, cómo poner un poco la colorimetría y las cubieras para lograr una piel perfecta. Buenísimo, empecemos. Eso no es lo único que podría hacer para la piel. Todo lo que es hidratación, ha sido un montón a que las bases de maquillaje y los correctores se fundan tan distinto en la piel. Y logres este efecto de piel real que vos querés, entonces vamos a trabajar masasqueando muy bien la hidratante dentro de la piel hasta que desaparezca por completo. Una parte fundamental va a ser cómo trabajamos antes de comenzar con las bases de maquillaje. Cuando hablamos del vitíligo hablamos de falta de pigmentación, entonces lo que vamos a hacer es recargar de pigmentación antes de la base. Por ejemplo, el CC Color Correct, el color Recharge, que es como un color chavacano enaranjado, es lo que nos va a ayudar a ir repigmentando ciertas zonas. Cuando se trata de los CC Color Correct, vienen de diferentes tonos. Por ejemplo, para las personas que tienen despigmentación girando de color rojo y quieren neutralizarlo, viene una que es amarilla. Para los que quieren recargar de pigmentación en la piel viene el anaranjado, también hay uno más transparente para reivindicar la piel. Lo increíble es que cada uno funciona fabuloso en un tipo específico de piel y permiten ir ayudando a lograr ese tipo de piel que queremos lograr. Y en el caso de las personas que tienen maquillaje pero oscuras. En ese caso, lo mejor que podemos usar son los rosados porque ayudan a neutralizarlo. Conde, cuello y mentón son los tres que te van a dar el parámetro de cuento y tono de pala. Cuando son las manchas oscuras también deberían usar el CC Cream y aparte un corrector. Sí, definitivamente. Es lo que nos va a ir neutralizando para que después el corrector no te quede gris arriba. No es que el CC Cream por sí solo lo tapa. Por ejemplo, hay algunas manchas que sí, hay otras que no tanto. Por ejemplo, melanomas, que son violetas en la piel. El melanoma, en realidad, un CC Cream no te lo puede cubrir por sí solo. En realidad es un corrector. Pero la cantidad de corrector que vos pongas va a depender de que pongas antes. Claro. El pincel que estoy utilizando es un pincel típico para esfumar sombras. Al ser tan tan pequeñito me permite trabajarlo como muy puntual y sin sobrecargar de polvo ninguna zona. Algo que tiene fabuloso el problema es Brain Powder que al mismo tiempo ayuda a borrar poros y texturas en la piel. Buenazo. Mira la pinza de na. Como hay una pequeña despigmentación en la zona de los labios también, vamos a emperolizar perfecto el contorno usando Dabish, que es uno de los delineadores de labios que mejor simula el color real del labio. El Bright Forecast, que es un iluminador de Prima's Prime, que tiene una textura muy muy delgada y eso le va a dar unos puntos de luz específico a tu maquillaje para que te veas como naturalmente diosa. Venga, venga. Ya ven nada. Hoy en día, cuando se trata de individualidad, mojar quienes cada uno y espalizar sus manos es lo que hace a cada mujer tan hermosa. Está bien, vamos. Bueno, chicas, así es como he quedado. Como pueden ver con todos los productos de MAC, se pueden hacer cosas maravillosas como subir manchas, imperfecciones y también me animé a delinearme los ojos, empatizando mis rasgos orientales. Gracias, Sergio. Bueno, Sergio, ¿alguna recomendación más de lo que quieras decirnos? Bueno, uno de los tipos que vemos hoy de pieles es cómo tapar cierto tipo de manchas, pero hay muchas personas ahí que tienen la necesidad de conocer mejor cómo tapar sus propias necesidades. Por ejemplo, si hablamos de pigmentaciones más rojizas, como puede llegar a ser acné o texturas como pieles, como mucha rosácea, utilizar correctores que tengan una base ligeramente amarilla ayuda a neutralizar mucho mejor todas las rojeces. Si fueran manchas más amarronadas en la piel, como pueden ser manchas solares, utilizar pigmentos más rosaditos o incluso preparadores de piel que tengan un poco de naranja van a ayudar mucho a neutralizarlos. Un tip que pueden hacer en su propia casa, si no tienen uno de estos correctores que puede neutralizar perfecto manchas marrones, tomen un labial naranjo, mézclenlo con su corrector y ahí van a tener el pigmento exacto para tapar manchas marrones en la piel. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chicas.